¡Suscríbete al canal! Una de mis resoluciones de año nuevo, una de mis resoluciones de 2022 es todos los días salir a tomar aire, ya sea un minuto, cinco minutos, salir a caminar, salir a correr, lo que sea. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer afuera, pero todas las veces que quise salir afuera y contar lo que quería contar, o se levanta mucho el viento o se larga a llover o hay alguien cortando el pasto y nada, mucho ruido por detrás que no quería que distraiga. Porque como hace una semana y media que está nublado, está horrible. Voy a aprovechar este momentito de la tarde que no se larga a llover. Todas mis amigas siguen de viaje, están todas desparramadas por todas partes. Se extraña un montón si están en este video, chicas, pueden por favor volver porque les juro que no entienden lo embolada que estoy. Yo generalmente cuando llueve y cuando está nublado me quedo adentro y no hago nada. Pero estos días la verdad que están siendo bastante productivos. Estuve viendo los videos de una youtuber, que esa youtuber me recomendó otra youtuber y llegué a Fernanda Ramírez, así que nada, vayan a ver sus videos. Es muy entretenida, es muy divertida, es muy interesante. Uno de sus últimos videos son sobre manifestar. Yo el tema de manifestar como que lo tomo con pinzas. La cuestión es que me puse a ver este video de manifestación de Fernanda y yo el tema de la manifestación lo tomo con pinzas. No sé por qué, no es porque no crean a manifestación, es más que nada que me da fea que asentarme a escribir. Porque la manifestación se basa bastante en escribir todas las cosas que querés que se cumplan y todos tus deseos. Y yo no sé por qué, no soy de esas personas que se sientan a escribir y descargando lo que a uno le pasa y siente. No, no sé. Descargo mucho más a través de la música, ya sea bailando, cantando, más en las artes. Igual escribir es un arte, pero digo, más a través de la música. Pero bueno, me vi el video de esta chica y parecía tan tranquila habiendo manifestado. Y su video estaba editado tan bien que, no sé, me tentó. Me llegó al corazón y dije, bueno, lo voy a probar. Este año el mundo me dijo que tenés que manifestar. Entonces yo que hice, agarré un librito que tenía por suerte vacío y dije, bueno, voy a arrancar a manifestar. Anoté todos los tips que había dicho esta mina en el video. Y estuve sentada como una hora, una hora y media escribiendo todas mis manifestaciones para el año de 2022. Escribí mis objetivos para el mes de febrero. Todos los rubros, ya sea en hábitos, en rutina, en ejercicio, familia, en lo personal. Estoy chucha porque lo hice, me senté y lo hice. No sé si ahora lo voy a mantener porque sé que hay que escribir al menos, no sé, una vez a la semana. Me super sirvió. Me sentí re bien. También descargué un montón y también me hizo como, me hizo tener como mucha esperanza para el futuro. Y me hizo sentir también muy como segura de mí misma. Como que rarísimo, pero como que sentía que todas las cosas que escribía era como que, sí, ¿sabes qué? Todo esto se va a cumplir. Todo esto se va a cumplir. Vamos a ver si pasa o no. Verán en mis próximos videos en el futuro si se cumplieron ahora mis manifestaciones. Aparte de eso, que manifesté por primera vez en mi vida. También quería charlar sobre un seminario de actuación que voy a arrancar. Con gente que no conozco, el profesor tampoco lo conozco, pero bueno, me lo recomendó una amiga y hace mucho que tenía ganas de hacer clases de actuación. Cuestión que nos dio como tarea ver un montón de películas. Dentro de ellas, les digo un par. Tootsie, El Náufrago, Quisiera Ser Grande, Notting Hill, Kramer vs. Kramer, Good With Hunting, Rocky, El Guasón, Titanic, Zoolander. Hay muchos mosquitos, me voy a ir adentro. Juro que soy de esas personas que le pican todos los mosquitos. Todos los mosquitos me pican a mí, tipo, estoy afuera con todas mis amigas y solo me pican a mí. Bueno, ahora sí, me vine a mi cuarto. Las películas que nos dieron están bárbaras, algunas un poco viejas, pero bueno, quería comentar esto, quería dar mi opinión sobre algunas de las películas. Soy aficionada de las películas, me encantan. Mi familia siempre como que se cultivó este fanatismo por las películas. Creo que mi papá es la persona que más películas se vio. No conozco a una persona que se haya visto tantas películas y nos lo inculcó. Mis amigas saben también que vivo viendo películas, me encanta. Y por ende nada, también me encanta la actuación. Yo creo que también por eso... Ay, me picaron, me morfaron los mosquitos. Puede ser que salí un minuto y ya me picó un mosquito. Estoy chivando. Bueno, voy a empezar dándome opinión sobre las películas. No sé a quién le va a interesar esto, pero bueno, tal vez después lo lleve a ver alguna de las películas de las que voy a haber hablado. Primero vi Tootsie, que actúa Justin Hoffman, que es un actorazo. La verdad que me encantó, fue una de las que más me gustó porque es muy divertido. Pero él es un actor en la película y no le dan ningún papel porque, no sé, ya lo tenían tachado. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para conseguir trabajo? Y se disfraza de mujer y va a las audiciones como mujer. Y empieza a conseguir trabajo. Nada, le termina yendo bárbaro y es muy gracioso ver el contraste entre cuando es hombre y cuando es mujer. Porque realmente parece que cuando es mujer es una actriz la que está haciendo... Como que una actriz distinta. Es muy gracioso. De momentos la película como que te pone incómodo porque tal vez hay un pibe que se la chamulla y el tipo, no, soy pibe. Súper recomendada, la verdad que me divirtió. Después me hicieron ver Big, Quisiera Ser Grande, con Tom Hanks, que también es un actorazo. La verdad que no la terminé a esta película. Al principio arrancó y dije, wow, qué idea original. Se trata sobre un chiquito que está en una feria así de juegos y se encuentra con una máquina que puedes pedir deseos y desea ser más grande. Entonces dice, deseo ser grande. Y al día siguiente se levanta y tiene el cuerpo de un adulto, que vendría a ser Tom Hanks. Y nada, obvio que es súper interesante ver cómo Tom Hanks tiene que interpretar e involucrar en su cuerpo movimientos típicos de un niño. Pero ya llega un punto que se hace muy larga. Yo no sé qué tienen las películas viejas, que las escenas son mucho más largas. Como que a momentos no hay música o a veces la música que eligen es medio rara. Entonces como que no, 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 siento que no fluyen tanto como las películas de hoy en día. Que bueno, nada, lógico porque la tecnología de hoy en día es mucho más avanzada. Entonces las películas como que ya saben cómo hacer para operarte y tipo que nada, mantenerte viendo la película. Next. ¿Qué sin Jessica? Besando a Jessica. Creo que fue la mejor. O sea, fue la que más me gustó de todas. Era mucho más dinámica. Las escenas eran más cortas, la película fue más corta. Y también la idea fue muy divertida, es muy original la idea sobre una chica que es súper exigente con lo que busca en una pareja, en un hombre. Tiene como presión de su familia, de sus amigos que siempre le dicen tipo ¿Vas a estar con alguien o no? Y ella como diciéndose a sí misma, no voy a quedar toda la vida sola. Bueno, cuestión que alguien como que le dice algo y ella se queda mal y termina saliendo con una mujer. Es muy divertido como experimenta con la mujer y bla. Y no sé, la película es como muy graciosa, es muy original. Me gustaron las actrices, no me distraje viendo el teléfono, como que realmente me mantuvo enganchada, no sé. Y también hay una escena muy graciosa que te muestra como así bien rápido cómo ella sale con distintos hombres y cómo hombre es insoportable en su propia manera. Y nada, te relacionás un montón. Siento que todas las mujeres, o los hombres también, ¿no? Es como que hemos pasado por citas en las que lo querés matar al pibe. Lo querés matar porque ya sea que es más raro, es mal educado, no es gracioso, no te habla, no te pregunta sobre vos. Después, bueno, Kramer vs. Kramer. Meryl Streep, Dustin Hoffman. Buenísimos. Pero me pasó también que tiene esto de película vieja que era súper lenta, escenas súper largas. La música es rarísima, es un drama. Como que si no fuesen ellos dos los que actúan de los personajes principales, no sé si lo hubiese visto. O sea, la tenía que ver igual por el seminario. Y porque además para este seminario me dieron una escena que voy a tener que hacer de esta película. Así que como que la tenía que ver. Pero no me mató. Me hubiera gustado ver un poco más de Meryl, como que la historia se basa más... Es un divorcio entre ellos dos. Se trata sobre que ellos dos se divorcian y tienen un hijo. Y ella se va, desaparece como por 18 meses. Entonces, lo interesante de la película es ver cómo él adapta todas las responsabilidades que serían de una madre. Después. Quisiera matar a mi jefe. Horrible Bosses. Buenísima, re divertida. Siento que es la típica película que vienen los pibes para cagarse de risa. Pero yo no sé si me juntaría con mis amigas a ver esa película. Son tres hombres principales que odian a sus jefes y como que planean matarlos. Me hizo reír un montón. Los tres personajes principales son súper dinámicos. Cada uno tiene como su propia magia, por así decirlo. Y me re gustó. La verdad que me sorprendió. Pero no soy de ver así como películas medio graciosas y tontas. Y hablando de este género, también tuve que ver Zulander, que no me gustó nada. No la pude terminar de ver. Lo amo a Ben Stiller. Me parece un gran actor. La verdad que me encanta como actor. No me gustó la película. También es vieja. Es rarísima. Los chistes me parecieron pésimos. Ya sé que es un clásico por su cara y qué sé yo. Pero no me gustó. No sé, no me pareció graciosa. No me entretuvo. Después Birdman, que me encantó. Sé que esa película estuvo nominada a Mejor Película y creo que se ganó el premio a Mejor Película. Es re moderna. Es nueva. Y cuando arrancó me atrapó completamente por los actores. Porque al principio es como que decís tipo, ay, ¿de qué se va a tratar? Que arranca con todas las personas que están trabajando en una obra para Broadway. Y están en el teatro en el que están practicando para la obra. Y nada, te da esta sensación de que está grabada en un solo tirón la película. Entonces como que no dejas de ver porque es como que nunca se corta. Y querés ver todo el tiempo como que qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Como que al principio me reenganchó y me encantó como película. La verdad que es distinta. Es algo distinto para ver. Pero yo cuando iba llegando al final. No sé. Me desenganché. Como que no entendía qué estaba pasando. Y me pasó eso. Y la terminé y dije, la verdad que no sé de qué se trata esta película. Tipo, no entendí cuál era el punto de la nada del pie. Como que vuela y tiene superpoderes. Rarísima. Pero bueno, nada, no. Me re gustó verla. Siento que me sumaron un montón estas películas para aprender más sobre la actuación. Y sobre cuándo querés hacer tal tipo de personaje. Bueno, qué movimientos hacer. Y para la intención. En otras noticias estoy tan aburrida que dije, basta. Quiero que mis días sean productivos. Entonces, ¿qué hice? Pintaron todas las paredes de mi casa. Y yo tenía unas fotos ahí antes. Y las sacaron y las tuve que volver a pegar. Así que quedaron re lindas. La verdad que a mí me encanta cómo quedó. Pero bueno. Estuve haciendo esto básicamente. Cortando, pegando, redecorando. Y me encanta cómo quedó. La verdad que le da mucho más vida a mi cuarto. Y me encanta ver las caras de mis amigas, de mi familia. Todas las mañanas, todas las tardes, todo el tiempo. Como que no sé, me hace sentir que soy más cerca de ellas. Y me encanta ver las caras de mis amigas. Me encanta ver las caras de mis amigas. ¡Gracias! Gracias.